¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí les habla una vez más MrKratos Y lo que vamos a hacer es Ver el primer paso para Crear tu mapa de Pretorians Una disculpa por no haber subido video Pero Ahorita estoy bien enfermo Y pues por la universidad también Pero bueno, comencemos Ya les subiré Los archivos Necesarios para crear su mapa Y también este Que es este Como un borrador En el cual tienen las opciones Para crear su mapa Este es el paso uno Crear la plantilla Vamos a copiar Estos archivos Este texto Vamos a ir a Imperial Studios Definitions Plantillas Ah joder Esperen Le vamos a dar el clic derecho Y editar Aquí por ejemplo Aquí tengo un Ya para El último Archivo que hice El último mapa que hice Pero lo vamos a eliminar Si tienen Si tienen ustedes aquí Un ejemplo de otro Lo eliminan Y le dejan aquí Hasta donde dice plantilla O bueno Si borrele todo Porque ya el que copiamos El que acabamos de copiar Ya trae eso Ya vieron Y le dan Nada más En guardar Y ese sería Básicamente El primer paso Ya Ya ahorita Ya que estoy de vacaciones Ya subiré Constantemente Bueno Hoy me dedicaré a hacer Si puedo Totalmente El tutorial De hacer El mapa Ya este Es el primer paso Que lo estoy grabando Con Con Camtesia Pero El otro lo voy a grabar Con fraps Para que sea más rápido Vale Un saludo Gracias por ver el video